La comunidad judía en Colombia le pide al gobierno Petro, que ha dicho ser potencia mundial de la vida, condenar el ataque terrorista a Israel. En mi discurso Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra muy diferente, la ocupación israelí-palestina, había escrito el primer mandatario en sus redes sociales. El director de la comunidad judía en Colombia, Marcos Pekel, rechazó el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro. La guerra no ha estallado. Israel va atacada por terroristas palestinos que se infiltraron desde Gaza a Israel. Ha masacrado decenas de civiles israelíes en sus casas y mantienen una gran cantidad de rehenes. Eso debe ser repudiado, aseguró. Asimismo, la Confederación de Comunidades Judías en Colombia rechazó lo ocurrido en la madrugada de este sábado, 7 de octubre, cuando Israel fue sorpresivamente atacado desde Gaza y condenó enérgicamente el hecho, que calificó como un cobarde ataque. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Israel y reiteramos su legítimo derecho a la defensa, señaló, al tiempo que hizo un llamado al presidente de Colombia Gustavo Petro para que rechace la acción perpetrada por el grupo Jamás. Así como numerosos gobiernos del mundo, incluidos de América Latina, han rechazado esta acción del grupo Hamas y han expresado públicamente su solidaridad con Israel, esperamos que el gobierno colombiano, potencia mundial de la vida, un producimiento en el mismo sentido. En estos difíciles momentos, sentenció la Confederación. Cabe destacar que el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, envió un mensaje a través de sus redes sociales, en el que recordó que este conflicto ya lo había tocado recientemente en una intervención ante Naciones Unidas. Ha estallado de nuevo la guerra entre Israel y la Gaza-Palestina. En mi discurso a Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra muy diferente la ocupación israelí de Palestina, escribió el primer mandatario en su cuenta de ex. Asimismo agregó, mis votos van porque se instaure un diálogo de paz donde se reconozca de manera integral el Estado palestino. Su discurso en Naciones Unidas, el presidente Petro ya había hecho esa comparación. Demudian la guerra para superarla, no porque tengamos que tomar partido entre Rusia o Ucrania, sino que deberíamos comparar dos situaciones explícitamente en el debate mundial de hoy. ¿Cuál es la diferencia de Rusia y Ucrania con la de Israel y Palestina? Manifestó y calificó lo que pasa en la comunidad internacional como doble moral. ¿Y por qué esa doble moral para asumir un gran frente de unidad humana en la guerra de Rusia y Ucrania contra Rusia y no pudo tomar partido y sabotear la posibilidad de un gran frente humano la ocupación de Israel en el territorio palestino? Si es lo mismo, agregó el presidente Petro en esa oportunidad. Mientras el primer mandatario colombiano evita condenar el ataque, los líderes del mundo entero se solidarizan con Israel. El enviado a la ONU con el proceso de paz en Medio Oriente, Tol Gwenslar, condenó firmemente este sábado los ataques atroces del grupo por la amistad palestino Hamas con Israel e instó a suceso inmediato en un comunicado. Este es un precipicio peligroso y pido a todos los que se alejen al borde del abismo, declaró, agregando que está en entrecho contacto con todas las partes para pedirles especialmente que protejan a los civiles. Estados Unidos, por su parte, condenó inequívocamente este sábado el ataque terrorista de Hamas contra Israel y aseguró que garantizará que su aliado clave tenga lo que necesite para defenderse. Nuestro compromiso con el derecho de Israel a defenderse sigue siendo inquebrantable, dijo el secretario de Defensa Lloyd Austin en un comunicado y añadió que trabajará para garantizar que Israel tenga lo que necesite para defenderse y proteger a los civiles de la violencia y al terrorismo indiscriminados. Estados Unidos condena inequívocamente los ataques injustificados de los terroristas de Hamas contra civiles israelíes, dijo por su parte en un comunicado al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrian Watson, y añadió que nunca hay justificación para el terrorismo. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, habló con el asesor de seguridad nacional israelí, y permanecerán en estrecho contacto, según el comunicado. Apoyamos firmemente al gobierno y al pueblo israelí y expresamos nuestras condolencias por las vías israelíes perdidas en estos ataques, agregó Watson.